Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy volvemos a Sea of Thieves, al tercer relato de la expansión de Monkey Island, que es esta, la guarida de Lechak. Ha llegado el momento de navegar a Monkey Island y enfrentarme a Lechak entre los túneles de los condenados y reúnete con Gazebrut que está trazando un curso bastante inusual. ¡Vamos a ello! A ver cómo es este último relato y qué sorpresa nos trae. ¡Ahí estás! Es hora de que alguien normal ha parado. Ahí estaba, cuidando mi propio negocio, cuando esta esposa esposa, usando una hata no necesariamente grande, salta de la agua y dice que tiene un libro para mí. ¿Hay alguien alrededor aquí que no solo aparece y desaparece cuando se sienten como lo? No. Ok, ahora sé que todos están haciendo esto en el sentido. Si Bell ha trabado la palabra de la Melee, entonces Gazebrut debe estar listos para descargar. Por eso, yo voy a abrir un camino a la Plata del Verde, para que puedas seguir a él a su viaje a Moncóquil y lechak juntos. Tengo que declarar, actualmente yo no pensé que ese lugar realmente existía. Pero no si hay que recordar, la historia de la poder que Moncóquil se cubra, debería estar lo que hemos tomado más serio. El Threepwood puede ser un dope muy fuerte, pero antes lechuk ha matado. ¿Nos tenemos que preocuparnos? La Sorda de Soles es un arma formidable. Se creó para liberar los espíritas captivos. Pero cuando se reforzó completamente, se le dará el poder a los lechuk. Sabía que no hubiera preguntado. Bueno, ¿qué esperamos? De hecho. Hemos llegado demasiado para abandonar el guaybrush ahora. Usa sus memorias para guiarte. Y asegúrate de que lechuk nunca tenga una oportunidad de wieldar la espalda de fuego. El Capitán Capsize y yo debemos atender a una misión de nuestra propia. Tienes sus memorias. Ahora, salga por ese arco y ayuda a Threepwood. Aproximadamente necesitará. Vale, pues nos vamos. Bueno, ahora... Leyenda... A la cabrada pirata. Gracias por venir a recetar. Vale, así tengo una. Pero aún no hemos terminado. El señor de los piratas representa lo que siempre he querido y se lo ha ganado al curso. Estamos saltando hacia Monkel. Espero que esto te llegue a tiempo para alcanzar y que podamos derrotarlo juntos. La gran cabeza de Mono. Ostras, tú. Lo que pasa es una receta secreta de Mono. Menos mal que encontré una copia. Un pollo no vivo. Pégame. Madre mía. Vale. Pues... Leído. Vámonos. Vámonos al Shepden. Vámonos al Shepden. Estoy jugando en... En la... Modalidad de... Que hay barcos. Hace un montón que no veo un barco. Allí hay un barco. Yo antes digo algo. Allí hay un barco. Allí hay un barco. Pa' adelante. A ver. Que nos encontramos aquí. All right, here we go. I hope I can remember how to do this. A little heavy on the brimstone there, chef. Ahoy there! We're about to make sail for Monkey Island. Stay close to the Black Pearl so we don't get separated. Ready, Mr. Mancombe? Deploy the Cinnamon in three, two... Cinnamon Incorporated, Captain. Prepare the chicken. No, the rubber chicken. Avian ascension apparatus added. And be ready with the mince. Belay that, we're fresh out. What? Already? For Smiffy, what kind of last of them, Captain? Donny's breath, our good. Well, find something. What about these? Those look like cucumbers. Well, pickled cucumbers. I found about 30 jars in the captain's quarters. But they're green and they grow outdoors, so I reckon... Why would anyone keep... How the heck with it? Throw it all in the pot. Brickless recipe replacements reducing, sir. Should be ready any moment. Monkey Island. Uh... I'm coming, Elaine. Full speed ahead, Mr. Cobb. Show me what the Black Pearl can really do. La Perla Negra. La Perla Negra, tío. Es la de... La de Piratas del Caribe. Bueno, pues nada. Vamos a Monkey Island. Como iba el Cucho. Ostras. Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Está echando un poco de humo a aquel barco Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Me voy a aparcar aquí Olé, olé Olé, olé y sofisticado Mancombe se convirtió a ser un natural Tal vez él debería ser mi nuevo asistente chef No, ese pot de cocina ha estado en la familia por 5 generaciones No hay manera que me quedo sin guardado Y, hey! ¿No debería de parar el choc ser tu trabajo? No, 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 no Yo siempre pensaba que la isla moncilla sería... ya sabes, pequeña y hermosa como un moncilla pero es realmente gigante y asombroso como un chino Deberías comenzar a encontrar el guaybrush Él conoce su camino alrededor o podrías preguntar el viejo hermito en la pared del sur Si puedes encontrar una roboa podrías tener un tiempo más fácil de llegar alrededor Desculpe, pero todo se pasó en la pota de cocina Ok Hombre Bueno, no voy a hablar con más gente porque me está poniendo muy hermoso Ahí Hablar con la tripulación era... Bueno, pues nada Voy a un espejo ¿Por qué me suena esto? Tengo que buscar la cabeza de mono Que la cabeza de mono está... Al otro extremo de la isla Ya no lo escuché A ver seguro que aquí hay algo buscar dentro vale no sé pero he venido hasta aquí y lo voy a ver de esta parte en la que menos me acuerdo del juego tocador repetido pre repetido hola cuantos vale ese no puedo pillar para alguna razón no puedo cereal una gallina esa gallina no la tengo me darán algún ostras vale aquí está el monóculo pero el monóculo lo voy a dejar ahí vale sí porque seguramente lo necesite para alguna historia aquí no hay nada bueno vamos a buscar a al señor Gagebrook Stripput aquí hay algo aquí hay algo vale propiedad privada bueno 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 la chuk la chuk la chuk secret lares through the catacombs under this giant stone monkey head ah I was sure I left the key right here it looks kind of like a big cotton swab but I can't find it anywhere in fact I'm pretty sure someone's been poking around since the last time I was here they left this map behind see looks like they were searching for three golden idols my pirate instincts tell me they're probably part of some elaborate yet thematically appropriate puzzle you hold on to the map and go look for the key I'll wait here and keep watch for le chuk and elaine un weg norte art primitivo campamento del nán cuidado con el located barranco, náufrago y un gran mono. Vale. Mezlel. Makes me feel so piratey. Anyway, lots of crews came looking for the secret of Monkey Island. Try following that map I found. Well, somebody needs to stand guard here, and I have a secret advantage. Besides, it was you who beat the three legendary trials. I'll tell you what, when we get to Lechuk's ship, you can keep watch while I do all the incredibly brave and dangerous stuff. Deal? Up here is not so bad. The really dangerous stuff is hidden underground. Squishy fungus, rivers of lava. It's pretty gross. All the important stuff is marked on that map I gave you. You should probably check the volcano, the pond. Oh, and there's that big ravine. You could try talking to Herman Toothrott, the old castaway. I spotted his camp on the south beach. He has a rowboat that'll help you get around the island, but he doesn't like to share his things. You should watch out for traps. If you find any other clues, there's some space at the back of my memoirs. I, uh, never got around to writing the last couple of chapters. Bye. Ugh, don't remind me. My name is Mudback on Melee right now. All I miss is Elaine. Ooh, and those nifty figurines. But now that I'm on a real pirate adventure, I'm starting to feel better. Even if this isn't the genuine Monkey Island, it's great to be back. You're right, you're right. We shouldn't get distracted until Elaine is safe and ready to tell me what an idiot I've been. She's gonna dine out on that whole legend thing harder than Spiffy chewing on that monkey toy. Spiffy has a very important part to play. You'll see what I mean once you've found the key. Spiffy. Vale, Spiffy. Ahí se cuelga. Vale. Pues nada. Vámonos. El naufragio. Vale, he encontrado. El naufragio ya lo he testeado. He encontrado el monóculo. Vale. Voy a coger el monóculo. ¿Es necesario el monóculo? Llegarme la hora. Uh, espera. Ah, vale. Eso sí me importa. Vale. 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 A ver, voy a dejar el monóculo ahí y me quedo aquí atascado. Me quedo atascado, ¿cómo me he podido quedar atascado, tío? Me quedo atascado aquí en el barco, tío, ¿en serio? ¿Cómo era para que te volvieran a colocar? Había una forma para decir, oye, recolócame. Me quedo atascado aquí en el barco. ¿En serio, tío? Pues nada, nos hemos quedado. Nos hemos quedado atascados. Cuando salga, pues volveremos. A ver. ¡Hala, ya está! Me he suicidado. Me he suicidado, me he suicidado. Me he suicidado. Tengo un problema. Una mano grande. Los monos la señalan. Me voy a llevar esto por si acaso. Me he suicidado. A ver qué veo por aquí. Me he suicidado. Me he suicidado. Lo de la mano grande no lo veo. Vamos a seguir a los monos que señalan. Uy, ahí arriba hay un ídolo. Voy a dejar aquí el monóculo. Vale, me llevo otra vez el monóculo. Hay un pájaro ahí. No entiendo. El monito. Vale, aquí está la gran mano. Vale. Voy a dejar la gran mano que se pondrá algo ahí arriba y bajará el otro. Me imagino que bajará el ídolo ese que hay ahí. Una llave. Pero no tengo sitio para llevar una llave. Es complicado. Es complicado, eh. Es complicado. Uy, cuidado con las trampas. No entiendo. 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 Y Hey, I wouldn't expect you to appreciate my work any more than Driftweed did. That idiot even managed to scuttle his own ship with it. Hubris ultimately leads to calamity, I suppose. It's a metaphor for life, just like all art. Anyway, I've been salvaging the wreck of the sea monkey and using it to build myself a real home, a place folks like you can't just wander inside. Oh, I don't think I could bear the loneliness out at sea. I may not like it when folks mess with my art, but at least you give me someone to yell at. I... Got yourself a death wish, eh? Well, too bad. The island's inhabitants returned their cotton swab key to its hiding place before they left. I suppose they thought they were doing visitors a favor by keeping them away from LeChuck. But it just meant more trouble for me. I had to find space near here for a secret stash where rampaging pirates, the sun, and a dreaded monkey can't spoil my supplies. Who are you, my Echo? Yes, they hid it. And no, I don't know where. It's probably something monkey-related. Ah, but who cares? I've got my own possessions to worry about. It's all because of that thieving monkey. He's developed a real taste for my chilled banana soup and makes off with whatever he can get his paws on. I must have used up half a driftweed ship to make them. So far, he's always slipped past me and gotten away scot-free. It wouldn't be so bad, but I keep having to reset the traps whenever pirates go blundering into them. You keep your hands and your stomach away from my belongings. I said no. Now get out of here. I'm sure you... Vale. Y... Estoy por dejar el monolucu... El moconu... El moconu... El moconu... Aquí. A ver. Sí, voy a dejarlo aquí. A ver. Obras de Hernando. Literal al agente ministro del Guarrano. La sopa que has robado. Dar una larga caminata hasta el volcán. Buscar la locción splash. Hay que hundirla. Llegar a la empalizada y comer un jugón al fogón. Más o al andar. Se gestará el viejo cañón. ¿Han visto? Regresar la trampa de máster en la empalizada. En el cráter. Regresar al campamento y han destruido la trampa del mon. En una talla de madera. Vale, se lo encontré. Doce. Con las manos libres se pueden desenterrar los gréminos. Ostras. Y de esconder la ruta del lugar secreto en el cofre. Pues si oscís. Dejar que se sequen los muros en la playa. Esconder los otros doministros de la copa de los oros. Recorrer la playa a buscar barcos de pescato. Que se saca el proyecto de colocar la trampa para monos. 21. Duerme. Ostras. Hay un montón de cosas que hay que hacer. No. Vale. Se necesita cebo para la trampa. La trampa está vacía. Vale. Vamos al cerdito. Vale. Que el cerdito sé que está está por aquí. Está allí. Llave alijo suministros. ¿Qué pasa con ella? ¿Ahora qué hago con ella? Aquí. Vale. A ver. Llave alijo suministros en el barranco. Arte primitivo. Campamento de Hernán. Barranco. Vale. Barranco está por aquí. Vale. Vale. Va a estar divertido. Va a ser largo como un día sin pan. Este gameplay. Vale. Bien. Ole tú. Los comentarios está los tiempos. Ahora la gente no me puede suponerle. No puedo. Gracias. A ver. Estamos aquí. Vale, y aquí hay un montón de sopa que es para ponerle en la trampa esa que hay ahí. ¿Recoge el plátano o no? Vale, porque si ahora vengo yo aquí es revisar la sopa, han robado algo, dar una larga camioneta hasta el volcán. Ahora tengo que subir arriba y echarla en el plato. Me imagino. No sé para qué estoy haciendo todo esto, pero lo estoy haciendo. Eh, hola, ¿qué pasa? Aquí no. Aquí sí. No. Ah, no te diré que ese criador haces más de mis puestos. Es la sexta vez esta semana. ¿Qué es lo que pasa con esta cosa que no está mal? ¡Hey! ¿Cuál es la gran idea? ¿Algo de por aquí podría servir para sacudirlo? ¡Alguien me salga de aquí! ¡No te salgas ahí! ¡Haz algo! De aquí podría servir para sacudirlo y que se suelten. ¿Te llamas a la ayuda? Porque yo lo llamo a la locura. ¡Hey! ¡Eso fue el almuerzo de mañana! ¡Eso no es como rescatar a alguien! ¡Hey! ¡Eso fue el almuerzo de mañana! ¡Ahora! ¡Eso fue el almuerzo de mañana! ¡Ahora, mira! ¡Me hiciste caer mis cajas! ¡Lleva la caja solo! ¡Solo te haces cosas malas! ¡A ver el cofre que es este, ¿no? ¡No te haces las indicaciones del almuerzo! ¡Oh! ¡Lo veo como es! ¡No realmente no estás aquí para rescatarme! ¡Eres solo un hombre que está aquí para sacudir mi robo! ¡Bueno, buena suerte en usarlo sin ningún hueso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres peor que esos remos piratas! ¿No puedes dejar a un viejo hombre en paz? ¡Tengo un buen trabajo para acercarte! El puente sobre el barranco, que es este... ...de la izquierda del señor Chuletón. Vale. Metí la nariz del camino a las flores. El señor Chuletón es este. Lo voy a hacer, ¿no? Vale. Luego... A ver. Salí del camino a cruzar el puente sobre el barranco. Giro a la izquierda y saluda al señor Chuletón. Izquierda. Para acá. Camino de flores. Camino de flores apestosas. Pasé junto al barril, pero no miré dentro. Ese pulpo me da mucho miedo. ¿Qué dice pulpo? Vale. Hay un pulpo en... En uno de estos hay un pulpo. Vale. Pues tiene que ser este. Ah, vale. La escalera rota. Se ha perdido el monóculo del almirante del puente. Ah, vale. Bien. ¿Cómo? Pero me ayudó a encontrar el camino. ¿Vale? Ah, por aquí. ¿Cómo? 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 Me mantuve el camino haciendo un cimiento del tiempo. Vale. Pero solo encontré bazofía. Pero solo encontré bazofía. Para comer algo de pescado, pero solo encontré bazofía. ¿Cómo? Ir a la izquierda de la bandera. Decir this. Para comer algo. Ir a la izquierda. Ah, vale. Aquí. Para comer el pescado. Examinar la bota. Y encontré otra cosa. A ver. Yo hablo de los remos. No sé si los necesito o no. Pero bueno. Para encontrar mis remos. Gírate. Y mira la bandera del Sea Monkey. Vale. Elige el camino de la bebida. Que no te haga caer de bruces. Vale. Camino de la bebida. Acaba donde esté secando mi ropa. Vale. Mira la bebida. Ahí está el este remos. Sí. Pero ¿dónde está la ropa de este señor? Monta. Llarena. Bueno, ya estáis builto. Lo mismo. Mira la hamada. Fue muy bien. Soy por imprimos. Ya es el alrededor. Ando lo cada otro es semie超ó brackets. No, remain así. So 있어요. Ahí, algo. No sé lo que es, pero está guay. Bueno, déjalo ahí, porque no necesito ahora los putos cocos. A ver, buscando la ropa de este señor. Allí. ¿Y qué hago con los remos? No sé qué hacer con los remos, los pongo ahí en la barca. De todas formas, no sé qué tengo que hacer. De todas formas, no tengo ni idea de qué hacer. Vale, ya tengo los remos. No sé para qué quería los remos. Vale, yo me puedo tirar aquí. Vale. 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 Ah, ya sé para qué Creo que ya sé para qué sirve esto Vale, ya lo veo Vale, ya lo veo Vale Vale Escondí el ídolo de mi producción por aquí Cojonudo No tengo ni puñetela idea Espérate Hay una jaula, ¿vale? Ahí hay un hoyo ¿Aquí? No Espera, espera, espera Aquí Aquí Ahora se lo llevo a este señor Se lo lleva a Caibo Stripu No sé dónde hay que ponerlo Pero bueno En la mano A lo mejor hay que ponerlos en la mano No No podemos llegar a la chaca Yo no sé si era necesario Hacer todo lo que he hecho El monóculo sé que está ahí Tengo por el que me quedó No No No, no, no. Aquí está la mano. Vale. Oh, el misterio de los hilos es de los monos. Y... Grábame. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí. Ha estado guay, ¿eh? Ha estado guay, ha estado guay. Ya investigaré el próximo, ¿vale? Así que nada. Muchas gracias por verlo, chicos. Y nos vemos el próximo. Adiós. Gracias.